de la ciudad de Medellín. Escuchen esta información, el aeropuerto La Llerera de Medellín registró una caída entre el 2 y el 4 por ciento en el transporte de pasajeros en los primeros seis meses del año. Una de las principales razones es el incremento en el valor de los tiquetes, así lo reporta la administración de la terminal aérea. El primer semestre de este 2023 no fue tan positivo en el flujo de pasajeros que viajan por la terminal aérea de Medellín. Esta situación nos ha llevado a que más o menos haya un decrecimiento del entre 2 y 4 por ciento y ha sido muy evidente. El alza en la cotización del dólar afecta al sector. Recordemos que los costos de las aerolíneas generalmente se pagan con el billete verde y la depreciación del peso frente al dólar afecta a las empresas. El costo de los tiquetes aumentó porque el IVA pasó del 5 al 19 por ciento a partir del primero de enero. Tres, el tema de la inflación y cuatro, el tema del aumento del costo del combustible. Digamos que todas esas circunstancias lo que lleva es a que al final el costo del tiquete aumente y se aumenta el costo del tiquete, pues ya el pasajero empieza a analizar si efectivamente viaja, pospone los viajes o utiliza un modo de transporte sustituto al de la aviación y por ende eso nos lleva a que en este semestre se hayan reducido los pasajeros movilizados en este aeropuerto. Para este 2023 el aeropuerto proyecta movilizar cerca de un millón doscientos setenta mil pasajeros.